5 cosas que no saben de mí. ¿Qué será lo que no saben de mí? Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, yo soy Javier Gómez, interpreto al Dr. César Biffrey, ¿eh? En la telenovela Pedro el Escamoso, y quiero mandarles un saludo enorme a la gente de CaracolTV.com Bueno, la primera, tal vez lo sepan algunos, otras no, que soy ingeniero civil, ingeniero civil recibido en la Universidad de Buenos Aires. La segunda, que soy instructor de acondicionamiento físico o entrenador personal. Comencé a meterme en clases de gimnasia aeróbica del aeróbics. Fue una disciplina que en los noventas fue como furor, ¿no? Y empecé a entrenar ya la aeróbics porque me gustaba la música, me gustaba el baile y el ejercicio, siempre fui deportista, me encantaba la biología. Yo soy como ingeniero civil y empecé a estudiar una disciplina que se llama la ingeniería biomecánica, tratar al cuerpo humano como un ente mecánico. Y me resultaba muy fácil porque tenía los conocimientos matemáticos y físicos para eso. Y realmente desarrollé una carrera. Antes de tomar la decisión de irme a México a trabajar a full, ya full time como actor. Lo sigo haciendo, lo retomé y la pandemia me ha ayudado mucho para hacerlo virtualmente a través de Zoom. La tercera, que en mi época de juventud, en mi adolescencia, yo vivía en Estados Unidos, en Washington, y comencé a estudiar guitarra, música. Me gustaba mucho la música folk, la folk americana, la música folk americana. Yo era fanático en esta época de Beatles, los Rolling Stones, por supuesto. Esa sería la tercera, después lo dejé. La fuerte cosa que no sabéis de mí es que en mis canas, que cada vez tengo más y abundantes y más plantas, me comenzaron desde muy temprano. Es decir, no es que cuando yo estaba haciendo Pedro el escamoso, me veía el carozo, no tanto, pero se me veía el carozo. Pero yo tengo canas desde que tengo 28 años, 29, que pasaron a empezar a salir y a alcanzar. Y es por una cuestión de genética, de herencia familiar, de familia morroqueo, que son de genoveses italianos, y eran todos muy blancos de cabello, pero tenían cabello, yo sabía lo bueno que tenía cabello, estaba bien, estaba bien. La quinta cosa, que no saben de mí también, es que soy un fanático absoluto, no puedo vivir sin comer chocolate. Soy chocolatero máximo chocolatero, lo que llaman en Colombia la chocolatina. Sí, la chocolatina, ¿ves? Bueno, esta no puede faltar. Así que soy muy chocolatero, me encanta comer chocolate y eso, sí, es como un bicho.